Víctor Rosales, conocido como el Santa Clausnica, continúa realizando la colecta de juguetes, víveres y aporte para niñas y niños de la costa caribe que fueron afectados por el paso de los huracanes Eta e Iota. Este proyecto es de amor y alegría para nuestros hermanos costeños que a un año de la tragedia del huracán Eta y Iota siempre ellos están necesitando. Entonces estamos recolectando siempre, verdad, víveres, ropa, juguete. Nosotros estaremos partiendo, yo, verdad, hacia la costa atlántica después del 10 de diciembre. ¿Por qué después del 10 de diciembre? Porque todavía hay que esperar que muchas personas puedan donar uno, dos, diez juguetes para hacer felices a estos niños. Y sabemos que los costos para ir a Puerto Cabeza son muy caros. Entonces ya tengo un camión de un amigo, don Víctor, que va con un camión, me va a llevar la mercadería. Toda la ayuda, pero recordemos que yo tengo que ir a un vehículo porque hay que llevar un vehículo de doble tracción y los costos son carísimos. Después de llegar a Puerto Cabeza y a las comunidades hay que agarrar una lancha, el cual eso requiere entre 7.000, 8.000 Córdoba, gasolina y aceite para llevar esta ayuda a las comunidades que uno se mete cuatro horas sobre el mar. Gracias al pueblo de Nicaragua, verdad, hay tiempo para poder ayudar. Y no digamos cuando vemos las imágenes, pobrecito, me da pesar aquellas cosas, sino que lo demostremos dando un poquito de lo que Dios nos da. Rosales se encuentra apegado a la buena voluntad de los nicaragüenses que aún quieran brindar su granito de arena a esta buena causa. Sabemos que la situación está muy, 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 pero muy dura mundialmente. Pero los nicaragüenses siempre nos identificamos en amor, en solidaridad. Y debemos de agarrar uno de los mandamientos que dice Dios que nos amemos unos con los otros. Entonces aquí estamos, amándonos unos con los otros. Las personas siempre, verdad, sabemos que dan con amor, con alegría. Y vamos a estar siempre esperando de su ayuda. Si el que no puede, verdad, ir a un lugar a entregar, puede aquí en las instalaciones de Canal 12, dejar los juguetes o lo que sea conforme a su voluntad. Nosotros tenemos siempre que agradecer que ese es el amor y la voluntad de las personas, verdad, de lo que tenemos. A veces queremos ayudar, pero no tenemos. Usted también puede hacer llegar su donativo a nuestras instalaciones de Canal 12 o llamar al número 8522-2017. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.